...vamos a preparar un lomo de ciervo con salsa de pasas y arándanos... ...lomo de ciervo, puede ser lomo u otra parte noble del animal... ...un poquito de ajo, que aquí ya lo tenemos picadito... ...pasas de corinto y arándanos deshidratados... ...sal, aceite de oliva y vino dulce moscapel. ...pues vamos a empezar primero a hacer la reducción de vino moscapel... ...primeramente vamos a saltear el ajo... ...un poquito que se nos quede doradito, porque si no la... ...la salsita sabe a ajo crudo y no nos merece la pena, tiene que estar un poquito... ...tiene que estar dorado el ajo. Añadimos las pasas y los arándanos... ...ponemos el vino moscatel... ...lo tenemos que dejar un poquito a que hierva, para que pierda el alcohol... ...y así se nos queda más suave... ...y mientras esto empiece a reducir, vamos a marcar los lomitos de ciervo... ...muy poquito, porque luego vamos a aprovechar también... ...para desglasar el fondo del ciervo... ...con la salsa, para que coja más sabor... ...la sal, la pondremos al final... ...no hay que añadirle ni especias, ni hierbas aromáticas... ...porque hierba aromática había comido ese animal cuando estaba en libertad... ...fuera de la sartén... ...y no necesita más... ...se le ha hecho una coscrita, porque está a un fuego medianamente fuerte... ...su punto es ese... ...entonces ahora ya... ...lo pondríamos en el plato templado, que lo tengo aquí al ladito... ...ponemos aquí los lomitos... ...y en esa misma sartén que hemos pasado el ciervo... ...vamos a coger... ...ahora... ...y vamos a poner... ...la salsa... ...las sales que se han pegado... ...en la sartén en el fondo o en la plancha... ...las sales minerales que tiene la carne... ...la poquita sangrecita que tiene... ...todo eso da un sabor muy bueno al fondo de la salsa... ...está muy jugosa... ...está tierna... ...nada correosa... ...y la verdad es que se mastica bastante bien... ...no es lo que se suele creer de la carne de caza... ...que está dura y seca... ...totalmente lo contrario... ...le ponemos una poquita de sal por encima... ...a los lomitos estos que tenemos aquí... ...y vertemos la salsa por encima... ...lo que se llama naparlo... ...y aquí los frutitos estos... ...pasaba por aquí y me habían hablado muy bien de él... ...y me gusta mucho la carne de... ...de campo, de monte... ...y he venido a saborearla... ...y la verdad es que merece la pena pasar por aquí... ...porque le da un tratamiento... ...y unos aromas muy especiales... ...llegamos ya en el mercado tiempo... ...vendiendo carne de caza como se suele decir... ...este hotel, el Hotel Siga Madrona... ...lo abrimos en el año 92... ...y una de las cosas que más nos demanda la gente... ...es la carne de caza... ...acompañado de un buen vino... ...un pintito de Castilla-La Mancha... ...como venimos en Son de Paz... ...le ponemos para adornar una flor de pacífico... ...de hibisco... ...y este es el plato ya terminado... ...usamos sobre todo productos naturales... ...caza de aquí de la zona... ...setas de la zona, mucha verdura también... ...tenemos incluso nosotros dos huertos para el hotel... ...que ya están sembrándose con toda la hortaliza, patatas... ...en fin, comida muy natural... ...elaborado todo aquí por nosotros... ...desde confituras, aguardientes, salsas... ...preparación de carnes, nos lo hacemos todos".